Biomuseo Hola, soy Lider Sucre y este es uno de los bioclips del Biomuseo, una cápsula que te enseña un poquito más de la extraordinaria herencia natural de nuestro país. En 60 millones de años, la vida en Sudamérica evolucionó en direcciones muy distintas al resto del mundo. Con el surgimiento del puente de tierra que es Panamá, muchos de esos animales migran por primera vez hacia Norteamérica. Un protagonista de esta saga espectacular es el perezoso gigante, que es parte del linaje de animales en donde también están los perezosos que tenemos en Panamá. El perezoso gigante era un herbívoro de 6 metros de alto. Era tan grande que era difícil para los carnívoros cazarlo. Evolucionó en Sudamérica y usa ese nuevo puente de tierra que es Panamá para cruzar a Norteamérica. Se establece tan al norte como Alaska y hemos encontrado fósiles también aquí en Panamá, en la península de Azuero. Tuvo mucho éxito. El perezoso gigante fue una especie exitosa en esta batalla de dos mundos, en esta competencia entre especies del norte y del sur que se desata con el surgimiento de Panamá. Estuvo presente en la mayor parte de las Américas, en un vasto territorio nuevo, por millones de años. Solo con la llegada de los primeros humanos, disminuye y se extingue el perezoso. Para una banda de cazadores, un solo perezoso era comida para toda la tribu por muchos días. Todo indica que los humanos, a través de la cacería, llevaron a la extinción al perezoso gigante en las Américas. Anímate a visitarnos aquí en el Biomuseo para conocer esta y muchas historias más. Biomuseo.